Este foro va a tener lugar el 31 de octubre de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde y van a ser tres paneles, donde académicos, expertos, empresarios y sobre todo público en general va a poder interactuar y tener conocimiento del mismo. Vienen, nos acompaña gente del IMCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad, en este caso el director de Economía Sostenible y Comercio Exterior, así como la directora nacional de México, cómo vamos, un organismo, una sociedad civil que habla de cómo han crecido los estados y que por primera vez ellos se fijan en un municipio. También en otro panel vamos a tener expertos de la comunicación a nivel nacional, nos va a acompañar Rodrigo Pacheco y Pascal Beltrán del Río de Grupo Imagen y no puedo olvidarme de nuestros locales que quiero escuchar y que nos van a compartir cómo ha crecido Nuevo Laredo en estos dos años. Los agentes aduanales, los transportistas y los industriales nos acompañan también en un panel. ¿Dónde se pueden inscribir? Métanse a las redes sociales del ICSE, del Instituto para la Competitividad, métanse a la página, ahí está el link para llenar el formato y los esperamos. Gracias. ¡Gracias!